¡Hola niños! ¿Cómo están? El día de hoy, la tía Connie, es decir yo, les traigo nuevas actividades de nuestro libro. Pero antes, les quiero mostrar a mi amigo Oso, porque él también quería acompañarlos a ustedes a hacer sus tareas, ¿ya? Así que, hagámoslo bien para que él se ponga muy feliz. Y para el día de hoy, también vamos a ocupar nuestro libro de Jugando con los Sonidos, ¿ya? Así que si no lo tienes, ve corriendo, corriendo a buscarlo, ¿ya? Una vez que lo tengas, vas a abrir tu libro y vas a ir a la página número 21, ¿ya? Esta es la página 21, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy día? Lo que vamos a hacer es decir el nombre de cada uno de estos elementos, ya que yo sé muy bien que tú te lo sabes, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es esto niños? A ver, les voy a dar una pista. Nos da la hora y suena así. ¿Me escuchan? Tic-tac, 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 tic-tac. A ver, por ahí los escuché. Muy bien, este es un reloj, ¿ya? Ese mismo trabajo vas a hacer con cada uno de estos elementos. Debes decir el nombre de cada uno de ellos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer después que digas cada uno de estos nombres? Es que vamos a ver cuántas sílabas tiene cada uno de estos elementos. Por ejemplo, este reloj, vamos a ver cuántas sílabas tiene, ¿ya? Entonces decimos puño adelante y decimos re-loj dos. Dos sílabas tiene la palabra reloj. Entonces voy a tomar mi lápiz favorito, que es el rosado, y voy a pintar dónde sale el número dos, ¿ya? Muy bien pintadito, ¿ya? Así, porque reloj tiene dos sílabas, ¿cierto? Muy bien. Ahora, lo que debes hacer tú es lo mismo que yo hice, ¿ya? Vas a decir el nombre de cada uno y luego vas a ver cuántas sílabas tienen y pintar de acuerdo a la cantidad de sílabas que tenga, ¿ya? Yo sé que tú lo harás muy bien para que luego se lo mostremos a nuestro amigo oso, para que esté muy contento, ¿ya? Nos vemos en otra tarea, amigos, y cuídense mucho y lávense muy bien sus manitos, recuérdenlo. ¡Chao, niños! ¡Que estén bien!